Diversidad de técnicas para una obra única. Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el Instituto Eduardo Torroja, trabajamos para el progreso en la construcción. Impulsamos la innovación en sistemas y técnicas constructivas. Analizamos la fiabilidad de las estructuras y los nuevos materiales. Investigamos para mejorar el confort de los edificios y minimizar el consumo energético. Investigamos la durabilidad de los materiales. Evaluamos las causas de los procesos patológicos en las construcciones. Desarrollamos nuevos materiales y estudiamos el reciclado de residuos de demoliciones, reduciendo el impacto medioambiental. A nivel internacional, el Instituto Eduardo Torroja es miembro de diferentes asociaciones y representante español en la EOTA, así como uno de los miembros fundadores de la UEATC. A nivel nacional, colabora con numerosas asociaciones españolas del ámbito, desarrollando y difundiendo sus estudios e investigaciones. Asimismo, acoge en sus instalaciones a diversas asociaciones tales como AMIET, Atecir, Ache y Acies. Como organismo público perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Torroja trata de transferir a la sociedad en general, y al sector de la construcción en particular, los conocimientos que genera. Mantiene dos publicaciones periódicas, informes de la construcción y materiales de construcción. Edita libros y monografías sobre temas específicos. Organiza seminarios y jornadas de una forma continua, así como los seminarios Torroja o los cursos CEMCO, de Especialización Profesional en Nuevas Técnicas y Materiales de Construcción. Sus miembros participan en numerosos cursos de doctorado y posgrado, congresos y jornadas técnicas, presentando comunicaciones y ponencias. El Instituto Eduardo Torroja irá cambiando con los años. Pasarán diferentes personas por él, pero siempre conservará sus objetivos y el espíritu para el que fue creado, ayudándonos a preservar, mejorar y desarrollar uno de los pilares sobre los que se sostiene nuestra sociedad, la construcción. Especialización Profesional en Nuevas Técnicas y el espíritu para el que se sostiene nuestra sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.